¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. La página de noticias Zona Militar tuvo acceso a un escrito radicado por la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual se plantea al gobierno de Gustavo Petro, en carta dirigida al ministro Iván Velásquez Gómez, las solicitudes y requerimientos del arma para los próximos años. Dentro de dicho documento radicado que tiene como asunto aprobación cupo de vigencias futuras 2023-2026 gastos de inversión Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aérea, se solicitan fondos para distintos planes y proyectos de la fuerza donde se insta a que sean ejecutados por la actual administración. El primer ítem dentro del documento y tal vez el más importante se titula Programa 1502 Capacidades de las Fuerzas Militares en Seguridad Pública y Defensa en el Territorio Nacional. Su programa 0100 Intersubsectorial Defensa y Seguridad. Proyecto 0027 Renovación y Modernización del Equipo Aeronáutico de la Fuerza Aérea a Nivel Nacional. Para dicho programa y subprograma se solicitan los siguientes recursos año a año. 2023-41.572 millones de pesos. 2024-55.326 millones de pesos. 2025-55.620 millones de pesos. 2026-56.108 millones de pesos. Lo anterior sumaría un total de 208.626 millones de pesos colombianos, equivalente aproximadamente a 46 millones de dólares que serían gastados dentro de proyectos que son informados de forma muy somera dentro del documento así. Número 1. Contratar la adquisición de Cessna 172 con el fin de reemplazar al entrenador T-41. La necesidad del reemplazo de lo T-41 es urgente ya que su vida útil ha culminado, y el avión que lo reemplaza básicamente tiene las mismas características, solo que nuevo y con adelantos en tecnología acordes a las necesidades actuales. La función sería la de entrenador básico función que comparte con el T-90 Calima, que debía seguir siendo construido en Colombia, como reemplazo del B-Craft T-34 Mentor y el Cessna T-41 Mezcalero, pero que debido a los errores de contratación surgidos en 2011 y 2012 fue cancelado como proyecto. Número 2. Adquisición de aeronaves de entrenamiento T-6C para reemplazar los equipos T-37B. Como se ha mencionado varias veces por muchos expertos, el Tetsan T-6 no son reemplazados del T-37, al ser el primero un entrenador intermedio y el segundo un entrenador avanzado. A pesar de lo anterior y con la llegada del sexto avión y la contratación de otros cuatro por los generales de la FAC, no queda más que completar la flota para que sea operativa y su mantenimiento sea rentable para la fuerza. El segundo ítem referente a mantenimiento de aeronaves se estipula así. Programa 1502 Capacidades de las Fuerzas Militares en Seguridad Pública y Defensa en el Territorio Nacional. Subprograma 0100 Intersubsectorial Defensa y Seguridad. Proyecto 0028 Fortalecimiento de la capacidad de mantenimiento aeronáutico de las aeronaves y componentes de las Fuerzas Aéreas a nivel nacional. Para dicho subprograma, el costo total del ítem de mantenimiento sería de $88,647 millones, lo que equivale a $19,5 millones, buscando en vigencias futuras para reparaciones de mantenimiento de la siguiente forma. Reparación de motores línea PT6 Series, JT15 Series, PW100 Series, aplicables a los equipos B212, SR560, A29, C208, AC47, T27, C90, C95, AW139, T6, B300, entre otros. Así como los servicios de mantenimiento mayor de las aeronaves Fuerza Aérea Colombiana de las flotas C-30, SR560, B212, B737-400-700, BBJ, Legacy-600, entre otros, con el fin de mantener el alistamiento de las aeronaves para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea. Estas apropiaciones presupuestales son acordes innecesarias para mantener la operatividad de la Fuerza y constituyen un gasto necesario y que, si los mantenimientos se llevan a cabo por la misma Fuerza y la SIAC, generarán un desarrollo tecnológico para el país. Dentro de los ítems menores también se encuentran el fortalecimiento de mando y control de la Fuerza Aérea Colombiana a nivel nacional y la adquisición de mejores medios de comunicación que permiten la interoperabilidad en aplicación a la atención de desastres, búsqueda y rescate, extinción de incendios adelantada de manera conjunta entre la Fuerza Pública. En cuanto a las obras físicas a realizarse, destacan la construcción de laboratorios en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali, la terminación de obras en la torre de control de CACOM-1 sobre el río Magdalena y el avance en la edificación del aeropuerto Velázquez, que fungirá como base alterna para el entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana en el municipio de Puerto Boyacá. El documento ya fue discutido dentro del gobierno nacional y se considera viable a su aprobación, y aunque dentro del mismo no se trata temas de gran calibre como los aviones Lyft y la adquisición de casas, sí se requieren los recursos para el correcto funcionamiento de la Fuerza y su operatividad, por lo que esperamos se dé pronta respuesta a la solicitud enviada, con las críticas que arrastramos por errores del pasado pero mirando el futuro de la Vigilante de los Cielos Colombianos. Y bueno lanzas, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.